Muy bien, Arda, y precisamente sobre estos cambios en la cúpula militar, Freddy Naranjo a esta hora se encuentra con el general en retiro, Manuel José Bonet, desde la Universidad del Rosario. Freddy, adelante, lo escuchamos. Así es, Omaira Televidente, buenas tardes, me acompaña el general retirado Bonet. General, esa disyuntiva que le corresponde a estos tres nuevos comandantes de estas tres fuerzas en cuanto a preparar a la Fuerza Pública para la paz, pero a la vez estar alerta ante esta arremetida, esa disyuntiva, ¿cómo manejarla? ¿Cómo ve estos nuevos cuadros al frente de la Fuerza Pública? Bueno, yo no creo que sea ninguna disyuntiva, ¿no? La misión no va a cambiar. Las fuerzas militares siempre tendrán la misma misión, que es suprimir las amenazas que haya contra la seguridad de la población, sus recursos y las instituciones. De tal manera que no hay disyuntiva, porque ya hemos atravesado por miles de procesos de paz en Colombia. Se firmó la paz en Irlandia hace más de 100 años, se hizo el Frente Nacional y seguimos todavía en guerra. Digamos, el liderazgo colombiano nunca ha sido capaz de sostener una situación de paz. Esperamos que esta vez sí suceda. Se sigue insistiendo en el tema del cese bilateral, tanto en La Habana y de la calle, dio a entender que el gobierno le suena a esta idea con ciertas condiciones. ¿Cómo ve usted ese tema? Con una sola condición, no ciertas condiciones. Una sola, la concentración y la entrega de armas. Muchísimas gracias, general. Aquí algunos de los retos que le esperan a estos tres nuevos generales al frente de la tropa. Desde el Centro de Bogotá, Freddy Naranjo, Noticias Capital.